¿Es un tema la dieta? Es un tema... a ver, mantener el equilibrio, porque creo que en algún momento cuando yo era, qué sé yo, como los 20 años, entré un poquito en eso de la presión, compré la presión mediática de algunos medios de decir, uy, es gorda, no sé qué, y entonces, y medio como que entré en no comer lo suficiente, en no verme tan bien, y entonces... De sufrir para mantenerte. Sí, de sufrir, más que nada, de sufrir como querer ser lo que los otros querían que fuese, o ciertas personas del medio. Y yo además estaba trabajando muchísimo, estaba terminando una relación, con lo cual, bueno, tenía como varios platitos de esos que giran, de los chinos, que viste que van. Y en un momento dije, bueno, empecemos otra vez a... Yo tengo una relación conmigo de escuchar lo que me pasa, lo que necesito, ¿no? De tratar de respetar esos tiempos. Y dije, ¿por qué yo entro en eso? Si yo no soy modelo, si mi estructura física es como cualquier mujer, aparte vengo de familia italiana, con lo cual, digo, tengo una forma... No, pero no por la tele, es decir, cualquier mujer hoy tiene la presión de las caderas, de lo que se ensancha un poco más de lo que uno... Sí, pero seamos justos, hay dentro del medio, y ahora en los últimos 20 años fuera, se ha trasladado fuera del medio, pero está la presión esta donde la mujer tiene que ser 90, 60, 90, medir un metro 70, y a veces uno, digo, lo confieso, entre en esa cosa y decir, bueno, pero entonces tengo que hacer, y si tengo que hacer una dieta... No de tomar pastillas, porque no, no, soy muy, a lo mejor miedosa, pero le tengo mucho respeto, creo que uno cuando entra en eso, no es tan fácil salir. Pero ahora te relajaste con eso que te... Me relajé, es decir, bueno, la verdad es que hay cosas que... Mi estructura física es así, qué sé yo, cuando hace unos años no tenía tanto busto como tengo ahora, y al principio era medio como que no me llevaba tan bien, pero bueno, es una cosa natural que a partir de ser mamá, este... Pero no tenés más busto del que quisieras en este momento. No, no sé, qué sé yo, me llama la atención porque es como que aparece. Porque además te viniste con ese vestido que no lo oculta, justamente. Bueno, lo que pasa es que el micrófono lo va como cambiando, pero no, empecé a asumir que lo que uno tiene, lo tiene, y que tampoco, o sea, mi carrera no... uno tiene que tratar de estar bien. Bueno, vos porque estás bien y no tienes que quejarte, sino es difícil a veces asumir que a uno le tocó determinado físico y uno quisiera estar mejor. Hablaste de la presión de la prensa. ¿Hubo media docena de periodistas que te trataron especialmente mal a lo largo de tu carrera? ¿Dos o tres? Yo te diría que uno. O sea, con algunos, en algún momento hemos estado como enfrentados, así entre comillas, porque, bueno, no entendían mi manera de ser, de contar lo que tiene que ver con mi parte pública. O sea, por ejemplo, temporariamente, ¿enfrentado con quién? ¿O acá ya pasó? No, qué sé yo, bueno, con Jorge Real en algún momento, a lo mejor, él presionaba o decía ciertas cosas para pincharme para que yo salga a contestar, y yo decía, yo no voy a contestar porque tiene que ver con mi vida privada y por cosas... Claro, pero un día, un día lo llamé y le dije, mira, ¿por qué no tomamos un café? Y aclaramos ciertas cosas. Y nos sentamos, y él tenía, él había sacado conclusiones que no eran de... porque yo no le había dado la nota, pero bueno, lo conozco a Jorge desde que era movilero y que por ahí no tenía su programa y venía y me decía, me das una nota que necesito... O sea que entendimos que en algún momento estábamos como de distintos lados de la calle, pero no enfrentados mal, o sea, no había ni mala onda de parte de él ni mala onda de parte mía y creo que es saludable dentro de este ambiente. Ahora, hay personas con las cuales nunca vamos a poder llegar a un acuerdo porque se metieron y dijeron cosas que por el rating, dijeron cosas muy terribles que me parece que se rompieron todos los códigos, entonces a mí eso no me... Lucho es uno, se supone que es Lucho Avilés. Es la persona. Nunca pudieron acordar, nunca se pudieron, nunca pudieron tomar un café. No, tampoco me interesa, o sea, yo creo que cuando uno está dentro de un ambiente hay ciertos códigos, o sea, yo empecé en este ambiente hace 40 años y había códigos, y creo que hay muchos periodistas, dicho con cariño, de la vieja guardia que entienden que hay códigos, o sea, uno puede decir hasta ciertas cosas, puede... nada, porque es pintoresco hablar de la vida privada, pero hay temas que no suman, o sea, hablar de la salud de alguien me parece que era una agresión porque competíamos en el horario y porque él pensaba que yo decido, yo jamás decidí en qué horario ir... Y Mirta no debería haber esperado... Y se metió en un tema que es grave, porque en realidad a mí no... yo no tenía ningún problema de salud, pero sí me perjudicó primero en el trabajo... Dijo que tenías un problema de salud... Sí. Bueno, que tenía seis meses de vida, que tenía una enfermedad incurable... Y realmente, me parece que es algo que uno tiene que respetar, que si es cierto, es la persona, más allá de lo legal, es la persona la que tiene que salir a decirlo. Y si no es cierto, vos no podés inventar una cosa así. O sea, no podés decir que fulano de tal, porque le tenés rabia, porque compite en el horario, porque te gana, vos no podés decir que fulano de tal se va a morir o que tiene una enfermedad muy grave. Es muy serio, también para las personas que tienen esa enfermedad. De hecho, me ha pasado de estar con gente y decir, si mi hermana tiene un problema, ¿cómo te curaste vos? Y yo decía, yo no tuve nunca ese problema. No, hoy cambiaron los códigos. Generó ese como fantasma... Hace poco, no hace tanto tiempo, todos supimos que un querido conductor se iba a morir. Yo tenía hasta el diagnóstico médico, no solo yo, y la verdad que no trascendió hasta que se murió. Hasta el día que se murió no se supo. Hubo como un código no escrito de todos, vamos a esperar. Pero Beto, ese es el código como del barrio, como que uno no puede decir una cosa así. Sí, no sé qué habrá pasado en esa ocasión. Bueno, creo que en esa ocasión había un motivo, o sea, estaba enfrentado con Telefe, yo estaba en Telefe en ese momento, y con Gustavo, y metió a todo el mundo en la misma bolsa. Y ya venía de antes, porque ya se había metido con mi padre en ese momento, que sí realmente lo iban a operar, y dijo que tenía también tres meses de vida. Y en ese momento yo hablé, bueno, con mi papá y con mis hermanos, de hacer algo, digamos, legalmente. Y mi papá dijo, no, porque, bueno, la operación salió bien, no tengo, yo no soy una persona mediática, no tengo... Pero sentía que había que ponerle un freno. No me pertenecía, digamos, a mí, porque había hablado de mi papá, con lo cual respeté la posición de mi papá, pero cuando se metió conmigo, dije, yo no voy a entrar en el juego mediático de salir en otro programa para desmentirlo. Voy a ir donde tengo que ir, que es a la justicia. Porque me parece que, o sea... ¿Y fuiste? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Seguimos en la justicia. Ah, sí, que sorprendió. Es uno de los juicios más largos de mi vida. Lo que tengo a favor... ¿Qué hará, más de 10 años? 97. Mirá lo que es la justicia. Lo que tengo a mi favor es que si me dio 6 meses de vida, imagínate, bueno, he superado ampliamente la... Última, porque nos queda un minuto. ¿Mirta no debería haber dejado que vos decidas cuándo dabas la noticia? Bueno, porque te presionó para darla, ¿no? Me pareció que fue una chicana innecesaria también, que se critica si uno... el rating o no, pero en realidad lo hizo para eso. O sea, si le hubiese importado yo, no me lo hubiese preguntado. Yo creo que hay... Volvemos a lo mismo. Hay respetos. Y si una mujer no sale y te dice, mira, te voy a contar, es la mejor noticia del mundo, vos sabés que hay algo que... Tal cual. O es peligro porque el embarazo no viene bien, o porque hay... Algo hay. ¿Sí o no? Mató por un chisme ese día. Pero... Andrea, gracias. Te vamos a ver ahora en... En una ficción nueva. Alguien que me quiera. Alguien que me quiera. Una mujer que deja todo, una mujer que tiene todo aparentemente ordenado en la vida, pero que quiere cambiar de vida porque está cansada de la... ¿Está contando demasiado? Hay que apostar a patear el tablero y que a veces uno no espera que salga el sol. A veces uno viene muy golpeado y no crees que alguien te puede contener y sorprender y está bueno, está bueno encontrar ese alguien que me quiera. Gracias, Andrea. Fuiste muy amable. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos. Gracias a ustedes.